hola racita como andamos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a explicar lo que es cómo actualizar lo que es el mapa me lo han estado pidiendo en varios vídeos de cómo actualizó mi mapa les voy a mostrar la forma en la que yo actualizo mis mapas no les puedo mostrar lo que es el mapa de méxico cómo se actualiza porque es otro procedimiento en este caso vamos a actualizar lo que es mi mapa que se llama world map creo que muchos de ustedes ya lo conocen american el world map el que estuve vendiendo hace tiempo y este método es más que nada para si hiciste un mapeo por ejemplo de la base si tienes un mapeo que hiciste todo lo agarraste de la base si existe un mapeo con los modelos externos tienes que actualizar tus modelos si es que te fue que te crashea al momento de abrir el editor si no te crashea te va a funcionar correctamente este método así que bueno antes que nada vamos a descomprimir lo que es la base eso se los voy a mostrar en uno de mis vídeos que ya subí anteriormente así que chequen en la descripción les voy a dejar el vídeo donde qué es lo que tienen que hacer en la 1.46 estamos en la versión 1.46 lo que tienen que hacer es este vídeo se los voy a dejar ahí en la descripción bajan y le dan clic al link y les va a aparecer esto entonces lo que lo que dice en este vídeo van a ser exactamente lo mismo la base se extrae de la misma manera tienen que extraer la def y la base nuevamente en cada versión para que te vaya actualizando todos los modelos entonces les voy a dejar este vídeo en la descripción después de hacer esto entonces vamos a hacer lo de la actualizada así que vamos ahora vamos a lo que es la actualizada bueno estamos en el documentos america drug en la carpeta mod ya saben tenemos solamente que tener lo que es nuestro bot de mapa en este caso que es mi mapa wallmap no yo voy a actualizar este no lo actualizado lo que vamos a hacer primero ya saben los que ya han mapeado pues tienen una carpeta que se llama user map donde viene guardado todos los archivos donde están editando en este caso como yo no abierto el wall map pues no hay ninguno lo que vamos a hacer primero eso ya ya ustedes deben tener la base y la de descomprimir descomprimidas o de este creo que así se dice bueno el chiste es que ya lo ya lo habían descomprimido entonces este descompreso creo que es ajá entonces pues ya tenemos el mapa aquí el que ustedes están haciendo no se llama wall map pueden tener otro no sé cómo se llama el de ustedes abrimos lo que es el mapa y déjenme que salga cerramos esto nos vamos a lo que es map y aquí vamos a jalar estos dos archivitos que se llama map wall map y wall map punto mvd estos dos archivos los vamos a meter aquí los van a soltar aquí yo tengo lo de chiapas porque ando editando chiapas pero en este caso ustedes no van a tener nada acá va a estar vacío ustedes nomás lo único que van a hacer es jalar esto acá lo harán ya se les crea dos archivos el wall map y el creo que también es el wall map mvd a ver déjeme actualizo ajá ahí está wall map y wall map mvd ya están los dos archivitos entonces ahora lo que vamos a hacer ya cerramos esto ya tener ya sacamos los archivos de acá ahora lo que vamos a hacer es abrir el editor el editor ya igual en el vídeo que les dejé en la descripción ahí ya les enseña cómo abrir el editor en este caso ese es mi editor el mío que no lo abrimos le damos a aceptar que me cierro esto ya todo ya lo de abrir el editor y extrae la base en la descripción y si preguntan en los comentarios chequen la descripción ahí está cómo abrir todo esto es de la misma manera 13 desde la 136 para adelante creo hasta la 146 todo es igual ok ya nos abrió el editor esto digamos que ya estamos estamos en 146 vamos a abrir nuestro mapa que es de la mi mapa es de la versión 144 pero desde entonces no lo actualizado 141 44 desde entonces no lo ha abierto para nada entonces estamos actualizando de 144 a 146 así que para que vean se puede hacer desde 143 142 eso si su mapa es de la base si su mapa lo hicieron con la base pues con puros modelos de la base porque los actualizan solos bueno le vamos a dar acá donde dice cargar mapa nos vamos vamos a seleccionar el que se llama wall map punto mvd le damos open ok ya me abrió mi mapa como bien el editor lo abre cuando es de casi si todo tu modelo es pura base pues lo va a abrir de sí o sí si tienes algún modelo externo y si no llegas a esto y se te crashea entonces eso quiere decir que este que está mal que tú alguno de tus modelos no está actualizado y en ese caso lo que vamos a hacer pues es este necesitas actualizar tus modelos como actualizas tus modelos ahí si tienes que tener conocimientos de blender o tener conocimientos de z modeler ya dependiendo de dónde hayas hecho tus modelos entonces bueno ya tenemos esto acá no como ven funcionó correctamente déjenme ver no nos salió la lista no a veces te va a salir una lista de los sectores ven es lo que les decía les sale esto cuando cargan todo esto les va a salir esto también este cuadro de acá no se me espanten no crean que esto nada más es este de que tiene algún error o algo así estos son como que un reconocimiento de sectores yo así lo estoy ubicando la verdad todavía ni sé qué es pero yo lo estaba haciendo así desde varias versiones y me ha servido correctamente y no no yo no elimino nada de esto lo único que hago es este no sé si esté mal o bien pero yo así lo hago y me está funcionando entonces yo creo que está bien bueno les va a salir esto cuando abran el mapa o su mapa les va a salir esto cuando adelanten a otra versión lo que vamos a hacer nada más es quitarle esto miren el unlock aquí tres botones locket, unlock y locket by me despalomean esto que dice un locket lo despalomeamos ya está cerramos una vez que cerremos ya no vuelve a aparecer nuevamente es como si desbloqueáramos creo que todos los sectores yo eso me supongo la verdad no ahí desconozco un poco pero yo esa es la manera que yo lo hago si está mal alguien alguien que me avise y si me dice que corrija algo acepto los comentarios igual pues esa es la manera que yo lo hago yo se las comparto bueno ya que cerramos eso podemos bueno voy a cambiar de cámara no déjeme cambio de cámara en la parte de acá de este mapa wall map me apareció en esta zona que es lo último que edite entonces lo que vamos a hacer para actualizar primero es darle en la parte donde dice map vamos a dar donde dice recomputé aquí fíjense tenemos file edit view y map le vamos a dar donde dice recomputé map aquí te va a aparecer este mensaje le dimos un clic ahí te va a aparecer a ellos a ellos tours la operación de no sé qué ustedes le van a dar a que sí y se esperan a que esto avance miren aquí empieza desde uno dos tres cuatro cinco seis por favor como que reconoce otra vez todos los sectores es un reconocimiento de sectores completamente todo lo actualiza nuevamente a lo que le hayan hecho que hayan cambiado una vez que termine como que carga como si guardar algo terminó solito es no le determinaré nada solito cargó hasta el 100 y terminó ok una vez que hicimos eso le vamos a dar así como guardamos nuestro mapa le vamos a dar aquí donde dice 6 map ya vieron déjenme lo pongo por acá para que puedan ver 6 map que se lleven 6 map le damos guarda el mapa ya está ya se guardó entonces lo que hacemos es cerrar solamente el editor ya lo cerramos nos vamos nuevamente a documentos american truck simulator mod y abrimos nuestro nuestro mozito para meterle lo que ya está desactualizó déjenme cierro esto esto lo minimizamos tantito nos vamos a user map map y aquí ya vieron que se me creó otro archivo que es google map punto back y otro archivo que dice google map punto ex xpa esto este persona es como si ya trabajara crea otros archivos que son necesarios para que uno pueda correr el mapa en el editor pero lo que nos importa a nosotros es solamente lo que dice world map y lo que dice world map mvd ya vieron ya se actualizó a esta fecha a tal hora que son las 5 44 fue un minuto antes agarramos esto de acá lo seleccionamos con con control y también seleccionamos lo que es el world map estos dos world map este de punto back no tampoco el otro que dice xp a solamente world map punto mvd y world map ok el de ustedes no sé como tenga su nombre de su archivo aquí si ustedes lo pusieron chiapas se lo ponen cero un mapa prueba a este juanito no sé lo que se les haya ocurrido le dan map agarramos esto de acá lo arrastramos hacia nuestro mod le damos en no comprimir aceptar y listo ya se guardó si quieren pagando dos veces para como para como les diré para confirmar para no quedarse con ese pendiente no comprimir nuevamente ahí está ya vieron solamente estoy arrastrando y ya suelto sale ya se actualizó ahora déjenme cerramos esto y ahora ya apoyaste nuestro mapa con eso ya está actualizado rosita eso es todo por él ahora les voy a mostrar nuevamente nomás el editor para que salga de dudas aceptar esto lo cierro como ven el mapa pues ya no les va a aparecer nuevamente ese cuadro que les mostré de reconocimiento de sectores donde dice log y blog esto ya no les va a aparecer les carga esto de acá cargamos lo que es el world map view donde está donde están de seleccionados aquí el mapa ahí está perdón ese error estaba mal ahí está y como ven ya se actualizó completamente el mapa y está ya funcionó ahora sí nuevamente correcto ven miren ya no les aparece ningún cuadro y ya está actualizado a lo 146 esto ya les dije funciona desde 138 1 desde 136 creo que vengo actualizando así porque es cuando yo inicié el mapa 134 así solamente los estado actualizó versión tras versión cuando pase 147 hacen lo mismo cuando pase 148 creo que es lo mismo yo supongo pero ahorita en 146 sigue siendo lo mismo así que eso es todo gracias por caerle a este vídeo y pues espero que le haya servido es mi forma de actualizar los mapas si alguno quiere actualizar lo que es el mapa de méxico que me o los comentado quieren actualizar el mapa de méxico hay algunos modelos que tienen que actualizar los dueños yo no tengo el permiso de ti en reforma así que no puedo enseñarle todo eso porque me puedo meter problemas con ellos por modificarle sus mapas o por cambiarle algo y todo eso entonces por eso no se los puedo enseñar pero es más o menos el mismo método y hasta ahí no es todo lo que les digo así que se me cuida en machine nos vemos en el siguiente vídeo y ya saben si tienen alguna duda déjenmelo acá en la descripción en los comentarios perdón y ya llegaron los comentarios hasta la próxima adiós nos vemos